que tal amigos como estamos amigos nos encontramos en uno de los cenotes sol y luna cerca del área de la ruta de los cenotes a 6 minutos de la carretera federal me cobraron 300 pesos en ingreso el cenote cuenta con dos accesos uno caminando y el otro que es por medio del restaurante en el restaurante hay juegos infantiles hay un pequeño restaurante donde no te permiten el ingreso de alimentos y bebidas más sin embargo en el área de los otros si se permite amigos este lugar es fantástico vamos a descubrirlo hay muchos servicios servicios de palapas hay actividades hay tirolesa amigos y vamos a descubrir qué se puede hacer en este cenote cenote sol y luna amigos bienvenidos a este nuevo vídeo viajeros qué tal yo soy mario y a través de mis vídeos les comparto mis aventuras y experiencias de cada lugar que visitó para motivarlos a vivir y disfrutar de la vida porque viajar viajar es vivir comenzamos cuenta con un área de vestidores donde nos vamos a poner lo que son los chalecos porque es obligatorio poner los chalecos antes de meternos al cenote lógicamente no tendríamos que enjuagar estamos llegando y nos vamos a vendar desde el inicio de un lugar de que tiene cuatro metros de altura fíjense siempre sin miedo al éxito siempre sin miedo al éxito está franquecita el agua es un cenote completamente abierto aquí iniciamos esta aventura un lanzamiento de cuatro metros y esto es el área aquí de este lugar miren tiene un metro de profundidad máximo y pues no está alto miren aquí me llega pues si vienen con niños pues aquí se los pueden traer inicio de cuatro metros para ir perdiendo el miedo bueno mi gente este normalmente no es un cenote natural está hecho posiblemente tiempo pasado fue una sascabera y hoy por cuestiones del subsuelo ya se hacen no sé alguna vena de agua brotó y se hizo este tipo de cenote abierto pero no naturales 1 el gordo y el rey aprecio mi vida este vato lo digo que que no nació para morir que no nazca mijo dale gordito vamos allá arriba no se quiere aventar el vato gordito que aprecia su vida pura adrenalina pura vámonos vamos a ir a las tirolesas para que vayan viendo cómo está el rayo de las tirolesas se ve chingón vamos a ir para allá vamos a ir a las tirolesas para que vayan a las tirolesas para que vayan a las tirolesas para que vayan a las tirolesa 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 para que vayan a las es una altura más o menos de 4 metros la naturaleza 5 que vas avanzando por lo que es el riel hasta que te avientas y aquí donde vamos a aventar son 4 metros no si tú lo piensas mucho lógicamente ya te va a entrar el hielito y no te vas a quedar a aventar pero no lo pienses vive al máximo recuerda amigos que viajar amigos viajar y vivir y 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 en este momento nos dirigimos a una de las zonas donde se encuentran unas mesitas y unos camastros que ya están incluidos en el precio y por supuesto vamos a esperar a que venga la comidita y les voy a mostrar a ustedes que tal se come aquí y por supuesto los precios ya se la saben no y 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 este se nota cuenta con un lugar que es el museo maya cuenta con temazcal actividades que se hacen claro que son programadas la visita lo que son las ruinas pues no pero lo que hace el temazcal se hace una reservación para poder ingresar miren claro la ruina es hecha a base el hombre no es una ruina maya que digamos original pero es algo más que llama la atención de este lugar miren esta es la ruina esta es la ruina esta muy bien hecha eh pero es muy chida es algo que llama la atención se dieron el tiempo de hacerla y hasta trataron de hacer lo que es el culculcán las cabezas el dragón o yo sabré que habrán hecho son para tomarte las fotos instagrameables miren o orina que chido no vamos a tratar de ver entrar de hecho vamos a entrar a ver que rollo vamos a ver aquí es lo del temazcal donde se hace miren el escenario bajo lo que es la ruina maya está muy padre son las piedras que le llaman eh las abuelitas miren este que está detallado aquí en el techo es muy padre no aquí se hacen los los rituales ahí están los nombres como alcalumbar can chichén ching y todo lo que voy a hacer aquí mi gente temazcal es muy grande estamos hablando temazcales que le han estado muy ajustados y pues este es algo diferente una opción más de lo que vende hasta el cenote sol y luna y este es el área de meditación de este lugar como digo posiblemente no se está llevando a cabo o solamente temezcal pero me comentan que es necesario hacer una reservación para poder tener esa actividad de lo que es el temazcal bajo lo que es una gran pirámide saludos a mario saludos al distrito federal tierro nos estamos viendo cuídense hasta luego amigos que tal les pareció este cenote sol y luna imagínense cuenta con su propia área de restaurantes con sus propias ruinas con su propio temazcal en el área del cenote pueden llevar sus bebidas y comida para ingerir en el área de los restaurantes no se puede en el área de los restaurantes cuenta con su área de para niños y por supuesto comer si tú no traes tus alimentos amigos muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final como siempre muy agradecido recuerden que su poderoso like siempre me da motivación de seguir haciendo más videos como estos amigos muchas gracias y como siempre les envío la mejor vida del mundo y recuerden que nos vemos hasta la próxima aventura y recuerden amigos que viajar amigos viajar a vivir cuídense mucho y hasta la próxima chau